No le vuelte esa silla ahí, cojando. No, está en un trabajo, está en un trabajo, mi ministro. ¿Eh? Está en un trabajo. El trabajo según uno se sienta. ¿Cómo se sienta? Le britan un café a todos, agua. No, todavía no. Claro, como... A los comandantes. ¿Quieren agua, café? Está frío. Que las dos cosas. A mí me buscan un tesecito, mira, este maravilla. Un tesecito, Tato. Bueno. Bueno, señor ministro, agradecemos mucho que haya dispuesto de ser. Estábamos para los días porque sabemos que ustedes tienen para recibirnos por aquí. Hace mucho que estábamos buscando esta reunión y es realmente para sumarnos, para decirle que nos sumamos a los hijos que tienen el ámbito depursivo nacional. De entender que en la dirección de deporte del país tienen un hijo. Que es un hijo, un amigo, porque hemos visto los diferentes ámbitos y así lo sienten en ustedes. Y ha sido muy esperanzador esa designación del señor presidente. Y todo el deporte más no se huye porque se entiende que una persona que ha subido en ese mundo deportivo, un deportista, que ha puesto en alto la bandera dominicana, mucho abusivo en todo eso. O sea, que sabe el sentir real del deporte dominicano. Y eso ha sido realmente esperanzador. Conoce la política de las federaciones. Bueno, que bienvenida hay que informarnos ahí. Yo le agradezco que ustedes estén por aquí. Ustedes son una de las patas principales de esta mesa. Un apoyo total a los atletas. Y mi misión aquí es hacer una gestión humana y para los atletas. Es el esfuerzo que estamos poniendo. Es el empeño del presidente. De hecho, ustedes han visto todos los acuerdos que hemos hecho aquí. Hoy acabamos de hacer uno con la OPRES. Donde todos los atletas van a utilizar el metro y el teleférico gratis. En esta semana vamos a hacer uno con la OUSA. Igual, vamos a hacer con diferentes hospitales acuerdos para tratar de aliviar de la vida, tanto a los atletas como a sus familias. Empezamos ya a hacer pruebas del COVID aquí. Y yo cuento con ustedes. Y esto es de doble vía. Ustedes cuenten conmigo también. Claro, precisamente por eso. O sea, hemos visto ya en estos pocos días, como que él dice, todo lo que ha hecho el Ministerio de Deportes en beneficio del ámbito nacional, de los deportistas, pero así mismo se duerme en el ámbito nacional. Y esta visita también era para eso, precisamente, de conocer su autoridad en el deporte de nosotros. Y de que usted sepa que cuenta con el deporte militar. Yo se lo agradezco. La Fuerza Armada, el señor ministro, incluso, le mandó sus saludos desde siempre. Hemos hablado de eso. Y yo le decía que me iba a reunir con usted. Mi gran amigo. Sí, sí, así me dijo. Mi gran amigo. Sí. De hecho, lo visité. Sí. Y hubo hasta un desafío aquí de la OUSA. Porque él dice que juega. No, él juega. Juega, juega. Aún juega. No me lo diga que juegue. No, pero juega. Creo que todo lo domingo él practica baloncilla. De hace muchos años. Él juega, él juega. Así es. Tengo grandes amigos de siempre. Así es. Hemos estado en muchos juegos militares. Así es. Y ahora, con mayor favor. Claro. Y tenemos el conocimiento de que, cuando se ha presentado algunos eventos, incluso internacionales, hay presidentes del círculo deportivo que nos han manifestado que, de los pocos apoyos que tuvieron, de un ámbito específico, fue lo que, específicamente, una vez que se quiso hacer un mundial de taekwondo, dice, me decía Soto, que tenía el apoyo total suyo y que usted era que estaba apoyando el círculo para que eso se materializa. Y eso fue visto con mucho beneplácito en el ámbito militar. Así fue. Igual, le repito, a sus órdenes, para lo que ustedes entiendan. Muchísimas gracias. Ustedes creen que podemos servirle. Abierto. Así le decimos que estamos 24-7 con usted. Muchísimas gracias. Y usted sabe que también esta reunión fue propicia, y así le mando a decir el señor ministro, para presentarle al mayor general Félix Pérez, que será designado como presidente del círculo deportivo de la Fuerza Armada. Una persona que se ha desarrollado también en el deporte nacional. ¿Se conoce ya de esos muchachos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Por eso... Hay que quedarme en buenas manos, gracias. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Bueno, si el deporte no cuenta con ustedes, hay problemas. Bueno. Sobre todo ese grupo de atletas de alto nivel, que han tenido una acogida tremenda con el circo. Que dicho sea de paso, debo de pedirle algo, que me dicen que después de las elecciones los atletas militares de la Fuerza Aérea le están haciendo servicio. Gracias. Me gustaría hablar con el comandante, con el atleta de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque él... El mayor general Muñoz... Por favor. Y si es posible, vamos a concertar una reunión con él. Por favor. Sí, sí. Eh... Porque es verdad que son militar, y yo se lo he dicho, a veces me llaman, ay, maestro, y yo porque no soy militar. Sí, sí. ¿Usted cree que nada más es militar para cobrar? No, pero... El mayor servicio es el deporte. Sí. O sea, que habría que ver eso. Eso se maneja. Eso se maneja. Nosotros, mire, él fue comandante general del ejército. En un momento. Yo fui ya comandante general de la Fuerza Aérea. Sí. Esas son cosas que uno... Sí. Las maneja. Se maneja. Pero usted sabe que, a veces, uno desea designar en algunos lugares así, tan sensitivos, como por ejemplo, en las elecciones, esas cosas, personas que sepan manejarse bien. Manejarse. Sí. Y un deportivo también. Independientemente de la disciplina militar, pero la disciplina que se adquiere en el deporte, es una cosa que garantiza que se va a presentar una buena cara de las fuerzas armadas. Sí. Entonces, por eso, en ocasiones, pasa eso. Porque me he pasado con otros atletas. Que me dicen, mire, que me están mandando. Y digo, bueno, si yo estuviera ahí, me gustaría que usted fuera quien nos representara. Sí, sería. Yo estoy de acuerdo. De manera que se maneja como quiera eso. Para que no lo pongan así, frecuentemente. Sí, sí, claro. Esa flexibilidad con eso. Porque también esos atletas tienen un compromiso. De nación. Lo entendemos. Y tienen una rutina que cumplir. De entrenamiento, de lo que sea. Para poder, en el momento preciso, optar por una medalla o una representación digna. Pero eso no se consigue haciendo esa yuca. No, no, claro. Estamos claros. Ya empiezan las burbujas que estamos haciendo en el albergue. Ya empiezan a entrenar. Estaban de barrio, pero ya empiezan a entrenar. Y necesitamos que nos ayuden con eso. Y yo sé que ustedes nos van a ayudar. Porque siempre nos ayudan. Claro que sí. Siempre. Usted dice que esta es nuestra casa. Pero allá también usted sabe que es suyo. Gracias, gracias. Siempre. Gracias, gracias. Gracias. De hecho, nos comprometimos ya con... Gracias. 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 Gracias.